Un saludo al sistema quintanarroense de comunicación social, a la capital, a Chetumal, a todo Tom Pompeyo Blanco y les recordamos que todavía estamos en temporada de lluvias, todavía faltan unas semanas para que acabe oficialmente esta temporada de lluvias y huracanes y tenemos que seguir pendientes de todas las recomendaciones de la Coordinación de Protección Civil, la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, de Conagua a nivel nacional y obviamente las actualizaciones que van compartiendo las autoridades, desde el Estado, la Gobernadora Mara Lezama, hasta cada uno de sus municipios. Por eso es muy importante que les invito a que sigan en redes sociales y estemos conectadas y conectados con la última información. Y hablar de seguir en redes sociales, un ejercicio que ya es desde hace varios años, pero que me parece muy interesante, es que las sesiones de Cabildo son abiertas, las sesiones de Cabildo pueden ir las personas a escuchar, pero sobre todo se pueden seguir a través de redes sociales en los municipios. Y por qué es importante las sesiones de Cabildo que se hacen cada ciertos días, cada cierta semana, es que ahí se discuten, se aprueban iniciativas, se aprueban justamente el uso presupuestal o los ejercicios de presupuesto dentro de los municipios. Y conocemos quiénes son las y los regidores que al final nos representan en diferentes áreas de la ciudad, deporte, salud, infraestructura, desarrollo urbano, vialidad, y que también son parte de diferentes partidos políticos. Incluso puede ser un partido que no haya estado desde hace mucho tiempo al poder en presidencia municipal, pero que forman parte de estos Cabildos. Y ahí también, si somos vecinas y vecinos y ciudadanos activos, podemos también acercarnos directamente con nuestras y nuestros regidores. Vamos a ver cómo fue esta última sesión ordinaria del Cabildo de Benito Juárez. En el marco de la tercera sesión ordinaria encabezada por la presidenta municipal Anapati Peralta, el Cabildo de Benito Juárez aprobó por unanimidad el nombramiento de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración y Pago de los Recursos Públicos que se generen por el concepto del derecho de saneamiento ambiental, quienes se encargarán de la aplicación de los mismos de una forma responsable y eficiente. De igual forma, Anapati Peralta confió que los otros cuatro integrantes, junto con ella, de dicho comité, que son el síndico Miguel Ángel Centeno Cortés y los regidores Samuel Mollinedo Portilla, Juan Manuel Torres Paredes y Silvana Guadalupe Córdoba Huicat, se conducirán con responsabilidad, como lo han hecho en los últimos dos años, para revisar y, en su caso, aprobar los proyectos para la comunidad. Hoy, como bien lo comenta el regidor y todos en este cabildo, creo que estamos dando y depositando un voto de confianza, pero sobre todo por los resultados que hemos obtenido. Hoy renuevan su compromiso con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito de nuestro municipio, que su labor es crucial en la construcción de la paz en nuestro municipio, en tener un cancún seguro. Les pido que redoblen los esfuerzos que den el mil por ciento de sus capacidades, porque las y los cancúnenses lo exigen, lo merecen, y debemos responder hacia esa confianza depositada en ustedes y también en nosotros. En otro sentido, por la importancia de su trabajo en materia de seguridad en la ciudad, el Cuerpo Cabildar ratificó por unanimidad y toma la protesta de ley a David Flores Cervantes como director de Seguridad Ciudadana, a Adela Jiménez Izquierdo al frente del Grupo Especializado en la Atención de la Violencia Familiar y de Género, a Ricardo Morales Santo en la Policía Turística, a Maximiliano Pérez Riva de Neira en Inteligencia y Comando y a Ezequiel Segovia Góngora en la Dirección de Tránsito. Justamente vamos a recibir equipamiento, vamos a recibir uniformes, vehículos, tabletas electrónicas y esto es por parte del FASP y pues es en total coordinación con el Gobierno del Estado. También comentarles que por parte del municipio nosotros hemos hecho inversiones muy importantes, desde la inversión a los aumentos en los sueldos de nuestros policías. Hay que recordar que el policía de Cancún antes ganaba 13 mil pesos, hoy un policía gana 18 mil pesos y el policía homologado gana 20 mil pesos como base. Hoy ya tenemos un reconocimiento también ante detenciones importantes hacia acciones extraordinarias, se les da un bono de 10 mil pesos, esto lo estamos haciendo de manera mensual, lo acabamos de hacer el lunes, el lunes, ayer, ayer en la mañana, no, la semana pasada, el viernes, perdón, el viernes, el viernes estuvimos en la secretaría, estamos fortaleciendo también con equipamiento, con tecnología, tenemos un nuevo dron de la más alta tecnología, tenemos cámaras de videovigilancia, un C2 completamente renovado con computadoras todas nuevas, el wall, la pantalla, que es igual toda una pantalla completamente nueva, los PMIs, que son 70 PMIs que se instalaron por diferentes puntos de la ciudad, que se suman al C5 también como espejo y también las cámaras de vecinales, que estas cámaras también ayudan a que haya una colaboración con las y los ciudadanos. Asimismo agregó que en ese gobierno no se tolerará el malactuar de ningún servidor público y mucho menos de los responsables de la seguridad y tranquilidad de habitantes, por ello los exhortó a ser impecables en su labor, ejemplo de orgullo y ser buenos líderes dentro de sus direcciones para atender a los ciudadanos y turistas, también se autorizaron por unanimidad los nombramientos de los representantes de los sectores agrario, obrero y popular y de las asociaciones civiles como vocales de la Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, TIF Municipal, cuya labor estará enfocada en atender a ese núcleo de la sociedad y los grupos vulnerables de la población. En este gobierno no toleramos el malactuar de nadie, pero mucho menos de los responsables de la seguridad y de la tranquilidad de nuestro municipio. Por eso les exhorto a ser impecables en su labor, a ser ejemplo de orgullo, a ser buenos líderes dentro de sus direcciones, a ser responsables también del actuar de todos los que estén bajo su mano y a siempre, siempre tener el compromiso con las familias camponeses, con nuestros miles de visitantes que llegan también a nuestra ciudad. A efecto de realizar actividades para promover y proteger los derechos de los habitantes, en presencia del director de la Oficina de la Defensa del Consumidor, Odeco, Zona Caribe Israel Malacón Osuna, se votó por unanimidad de realizar un convenio de colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco para que la administración actual comisione a dos abogados que serán capacitados para dicha instancia para brindar asesorías gratuitas y atención de consulta. Nuevamente agradecerle a la Profeco por todo el apoyo, por este trabajo en equipo y colaborativo y decirles que nos da mucho gusto en Israel volver a llevar a cabo este convenio que nos servirá sobre todo para la protección del consumidor de las y los cantuleses. Para finalizar, se avaló por unanimidad la integración del Comité para la Elección del Delegado de Alfredo B. Bonfil, en el que estarán Miguel Ángel Centeno Cortés como presidente, Juan Manuel Torres Paredes como secretario y como vocales Silvana Guadalupe Córdoba Guicap, Logística, Marcos Basilios Aldívar, Registro de Candidato, Carlos Enrique Ávila Lizárraga como padrón de Ciudadanos, Landy Canchepantoja en Capacitación, Olga Esther Motus, Impugnaciones y Resoluciones. Es una muy buena pregunta, hacer el global de todo lo que se ha invertido en materia de seguridad y quiero decirles que para el próximo año nuestro presupuesto también va a tener un incremento importante en materia de seguridad, vienen nuevas patrullas para el 2025, para lo que viene de la siguiente administración, patrullas más grandes, más equipadas, mejores patrullas también para nuestra corporación, entonces vienen cosas muy buenas, pero te voy a deber ese dato del total que es muy importante que lo digamos. La remodelación de la base Titán, también, bueno el primer proyecto que nos presentaron estaba espectacular, pero era demasiado grande, entonces creo que no era, puede ser algo más pequeño, se está haciendo adecuaciones, ya lo tenemos prácticamente en conceptuales y lo estaremos presentando cuando ya esté al 100%. En entrevista posterior, la primera autoridad municipal resaltó que la transparencia es una prioridad en su gestión y en particular con estos ingresos captados en razón al servicio de hospedaje en hoteles, posadas o casas de huéspedes, habitaciones rentadas o compartidas, entre otros. Para ello se destinan programas y acciones a beneficio de la ciudad y para los cancunenses como parte del compromiso por la prosperidad compartida, en donde el éxito turístico se refleja en una mejor calidad de vida para las familias, aseguró la idea. Gracias, les invitamos de verdad a que nos tuvemos esos momentos, duran aproximadamente 40 minutos las sesiones de Cabildo, dependiendo de qué sea el tema o si se alarga, porque se hacen pláticas entre las regidores, regidores con presidentas municipales, es muy interesante el que hoy tengamos la posibilidad de escuchar unas sesiones de Cabildo abiertas y van a decir, es que qué flojera, yo trabajo, yo tengo a mis hijos. Claro, pero nos interesa cuando vamos al parque y porque hay necesidades en los parques para ir con nuestra familia, pero nos interesa cuando van a hacer cierre de calles y se van a aprobar presupuestos y se va a hacer el ejercicio presupuestal para esas calles o ese transporte que tomamos. Y no es tomar responsabilidad de algo que sin duda es de las autoridades, sino el acercarnos y el saber y el conocer cuáles son las decisiones que se están tomando y si no queremos que sea, acercarnos a las regidurías o a los ayuntamientos para buscar la manera en la cual podemos contribuir o pedir algo o hacer una denuncia o ir con las autoridades pertinentes. Y esto es parte de vivir y ser una ciudadanía participativa que también se hacen, bueno, invitaciones a que se voten en los presupuestos participativos que cada vez se hacen más grandes, lo cual me parece genial.